La Marimba cumplió el primer año como Patrimonio Cultural de las Américas, otorgado por la Organización de Estados Americanos en Washington, Estados Unidos en febrero de 2015. El ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chea Urruela, estuvo presente en el Salón Banderas del Palacio Nacional. Indicó que dicho instrumento es la espina dorsal de la cartera que maneja, pues cada vez que la marimba suena, creamos nuestra identidad, refirió. Cada nota de marimba es una nota de identidad nacional, una identidad nacional que necesitamos fortalecer y cuyo motor es la cultura y cuyo ejecutor en este periodo y en la administración del presidente Morales va a ser ese ministerio. En el acto fueron homenajeados Rafael Osorio Mata, Ramos Carrascosa y Ángel Canastug, que han destacado nuestro instrumento musical y han enseñado a jóvenes en sus regiones cómo tocar dicho elemento musical. Maximiliano Araujo, viceministro de Cultura, señaló que nuestra marimba es sangre, esencia y maíz. Nace con orgullo y que esta es Guatemala. Cuando la OEA la declaró a la marimba como Patrimonio de las Américas, hizo más que reafirmar lo que ya sabemos. Recibimos este ganardón con beneplácito, puntualizó. La Escuela de Música Elías García de San Juan Zacatepeque y el Grupo de Bellas Artes deleitaron a los presentes con Luna de Xelajú, el Ferrocarril de los Altos, entre otras canciones propias de nuestro país. Para DCATV informó Carlos Alonso. La Escuela de Música